¡Gracias! 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 Tíralo… ¡Sube y baj 싸 nuestro amor! ¡En el mundo, tiralo! ¡Gracias! Solo está, sube y baja, solo va, en el mundo solo está. Hoy no te olvides de volar y sentir la libertad, no hace falta que lo diga, solo vuelve lo que va. Y aunque todo esté al revés, no es difícil entender, no te olvides de volar y sentir la libertad, no hace falta que lo diga, solo vuelve lo que va. Solo vuelve, solo vuelve lo que va. 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 Muchas gracias. Buenas noches.